Entonces, nomenclatura de ésteres. Va a estar sencillo, cada vez se hace más sencillo esto, porque las reglas casi siempre son las mismas, solo terminan diferente. Bueno, para empezar, los ésteres pueden considerarse como derivados de los ácidos carboxílicos. Fue el tema que vimos la clase pasada, a los cuales se le sustituye el átomo de hidrógeno del grupo carboxilo por un radical alquilo. Los ésteres tienen aromas y sabores frutales, por lo que se usan extensamente como saborizantes en pasteles y otros alimentos, y como ingredientes en los perfumes. De hecho, los ésteres son los responsables del olor de las frutas. El olor a mango, a plátano, a piña, son debido a ésteres. Los ésteres y los que vamos a ver, los que faltan, que es amidas, son derivados de los ácidos carboxílicos. Aquí tenemos el último que vimos, el ácido carboxílico, ese es su grupo funcional. Pero vean que el ácido carboxílico sustituye la H por un radical alquilo. Cuando eso pasa, ahora se llama éster o ésteres. ¿Qué es lo que van a observar en la fórmula? Van a tener dos cadenas laterales con un grupo COO. O sea, un carbono y dos oxígenos, con dos cadenas laterales. Así se van a conocer los ésteres. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se van a nombrar? Se nombra primero la cadena de carbonos derivada de la parte del ácido. Mucho ojo, ¿eh? Aquí la cadena principal no es la más larga, sino que es la cadena que está hacia la izquierda y que incluye los oxígenos. Ahorita la vamos a ver con una fórmula. Es decir, los carbonos que se encuentran a la izquierda de los oxígenos. Según el número de carbonos, el nombre se forma combinando la terminación, o cambiando la terminación ICO del ácido por ATO. ¿Se acuerdan que decíamos ácido metanoico, ácido etanoico, ácido pentanoico? Bueno, pues ahora, en lugar de ICO, va a ir ATO. Por lo tanto, la cadena principal debe terminar en ATO. Así tendremos propanoato, pentanoato, exanoato, etcétera. Y el punto 2, a continuación se escribe la preposición D, seguida del nombre del radical que se encuentra a la derecha con la terminación ILO. Los radicales, como los hemos manejado, en la mayoría de los casos terminan en IL, metil, etil, propil, butil. Pero aquí en los ésteres, se acostumbra por regla a celos terminar en ILO. Es decir, metilo, etilo, propilo, butilo, etcétera. Bien, vayamos a un ejemplo. Ok, el primer ejemplo, ahí está. Ese ejemplo está en la página 106. Vamos a los pasos. Aquí tenemos el caso que les decía. Tenemos un carbono con dos oxígenos y a un lado tenemos una cadena a la izquierda y una cadena a la derecha. La cadena principal va a ser siempre la que contenga los oxígenos. De los oxígenos hacia la izquierda es la cadena principal. Ahí está señalada con una flecha. Vamos a indicar entonces que la cadena de la derecha, esta que se encerró, es el radical. Y la cadena principal es la que está de los oxígenos hacia la izquierda. Vamos a numerar la cadena principal, ok. Ahí está numerada la cadena. La cadena principal contiene cuatro carbonos y el radical que está a la derecha se llama etil. Ahora, como es derivada de los ácidos, primero les voy a poner cómo se escribía el ácido. Como tiene cuatro carbonos, se usa el nombre de butano, del alcano butano. Pero se acuerdan que primero poníamos ácido, luego poníamos butano porque son cuatro carbonos. Y le agregábamos terminación ico. Así es como escribíamos la fórmula cuando era ácido. Pero ahora es éster. Tiene aquí un grupo etil. Por lo tanto, esto debe cambiar. La palabra ácido ya no se usa. Estamos con ésteres. Ni tampoco la terminación ico. Vamos a cambiarla por ato. Así que la cadena principal, la que está de oxígeno hacia la izquierda, debe terminar en ato. Butanoato de, aquí tengo que ponerle de, la cadena o radical que está a la derecha. Se llama etil. Pero la regla dice que debe terminar en hilo. Así que el nombre correcto es butanoato de etilo. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el nombre del primer ejercicio. Este ejercicio también está resuelto y sirve de ejemplo. A ver, de los oxígenos hacia la izquierda es la cadena principal. Por lo tanto, la voy a marcar. Esta es la cadena principal. La voy a numerar. Lo que quedó a la derecha, ese es un radical. Bueno, hay que numerarla. Se llama isopropil. Eso ya no me voy a detener ni voy a poner la tabla porque ustedes ya deben de conocer a estas alturas el nombre de esos radicales. A menos que sean muy difíciles. Bueno, le ponemos entonces la numeración. Fíjense cómo se enumera, ¿eh? El carbono junto a los oxígenos va a ser el 1 y el 2 es esta esquinita que está aquí. Ese es el 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. ¿Ok? La tablita de los alcanos del 1 al 10 dice que el 7 es heptano. Entonces voy a ponerle heptano. Y le tengo que agregar, a ver, los que están atentos, ¿qué terminación le agrego a la palabra heptano para que se convierta en éster? Ato. Ato. Muy bien, le agregamos la terminación ato. Eso era cuando era ácido. Pero ahora como es éster, le ponemos ato. Y luego, no se les olvide la preposición de. Ahora sí, ¿cómo van a llamar a este radical? Isopropil. Es isopropil. Pero aquí, ¿cómo se le va a decir? Isopropilo. Isopropilo, correcto, isopropilo. Muy bien. Así que debe ser de isopropilo. No se les olvide agregarle la O para que termine hilo. Isopropilo. Y ahí queda ya el nombre. Bien. Ahora, estos son, estos son los que ustedes tienen que hacer de su manual. La cadena principal va a ser la que está a la izquierda de los oxígenos. Entonces, debo numerar la cadena. ¿Ok? Numeramos la cadena. Ahí. Vemos que la cadena principal contiene 11 carbonos. Ahora, la que está a la derecha es un radical. Aunque no aparezca en la tabla de radicales, porque si ustedes observan, vean cómo se enumeran. Son 7 carbonos. Y la tablita que ustedes tienen solo llega hasta 5 carbonos. El neopentil es el último. Por lo tanto, hay una forma para nombrar esto. Cuando la cadena es lineal, ya sea de 7, 8, 10, es fácil nombrarlo como radical. Ahora sí, a ver, que alguien me diga cómo se va a llamar este radical. Eptilo. 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 Muy bien. Como tiene 7, tiene 7 de 7 septano, pero como radical debe ser eptilo. Muy bien. La cadena principal tiene 11. Y aquí dice que 11 es un decano. Por eso ya le puse aquí un decano. Un decano. La agregó ato. No se les olvide, un decano ato. Ve, ahora sí. Como radical, la cadena debe terminar en hilo. Entonces es eptilo. Si tuviera 8 carbonos, acá el radical de la derecha, ¿cómo se llamaría? Octilo. Octilo. Muy bien. No siempre la cadena principal que está a la derecha, perdón, a la izquierda, no siempre la cadena principal que está hacia la izquierda, debe ser la más grande en cantidad de carbonos. Aquí está el caso. Vean que la que está a la derecha es el radical y tiene más carbonos. Eso no importa, ¿eh? No vayan a pensar, ah, esta es la más larga, esta debe ser la principal. No. Es de los oxígenos hacia atrás. Es la cadena principal. La vamos a numerar. Son 4 y el radical tiene 6. Eso no importa. Sigue siendo la cadena que contiene los oxígenos hacia la izquierda, la cadena principal. Por lo tanto, ahora sí. A ver, chicos, levanten su mano. Butanoato de exilo. Butanoato de exilo. A ver, vamos a ver si estás bien. Butanoato, muy bien, de exilo. Correcto. Bueno. Muy bien. Butanoato de exilo. A ver, ahí están. Los voy a numerar para que se les haga fácil poder dar el nombre. Bueno. A ver, ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le llamarías a este compuesto? Nonanoato de ciclobutilo. Ándale, correcto. Nonanoato. Ahí anda. Nonano, porque son 9, le agregamos ato. Nonanoato de... Esto es nuevo para el tema, ¿eh? Pero ya lo hemos visto. Es un radical de cadena cerrada, por lo tanto, debe llevar ciclo. ¿Por qué butilo? Porque tiene 4 carbonos. Ciclobutilo. Nonanoato de ciclobutilo. Así que, correcto. Estuvo muy bien tu participación. Mande. A ver, dime el nombre que le darías al número 4. Pentanoato de ciclobutilo. A ver, voy a checar, ¿eh? Yo no lo he hecho. Checamos. ¿Alguien opina algo diferente de lo que dijo su compañera? ¿O está bien? ¿Cómo lo ven? Está bien. Está bien. A ver, yo checo. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Pentanoato de 1, 2, 3, 4 y 5. También tiene 5, pero como está cerrado, de ciclobutilo. Abusado, ¿eh? Que el más sencillo puede ser el más complicado. Tú dime. Pentanoato de metilo. Otra vez, que soy yo muy débil. Etanoato de metilo. Escuché. Etanoato de metilo. Así escuché. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Está bien el nombre etanoato de metilo? ¿O alguien opina diferente? Sí, está bien. Está bien, porque aquí hay un carbono y aquí hay otro. Así que la cadena del principal tiene dos. Y el radical de acá, pues es uno, que es metilo. Así que está correcto. Etanoato de metilo. Este, propanoato de etilo. Propanoato de, lo voy a poner, a ver, ahorita checamos. Propanoato de etilo, dijiste, ¿verdad? De etilo. Así escuché. A ver. Muy bien. Fíjense bien que aparentemente tienen la misma cantidad de carbonos, porque la figura es igual. Pero no hay que pasar por alto que el carbono uno es este. Por lo tanto, la cadena de la izquierda tiene uno, dos y tres, como dijo su compañera. Propanoato de uno y dos. Así que es etilo. Correcto. Muy bien. Pentanoato de neopentilo. Dijiste pentanoato de neopentilo. A ver. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien que piense que está mal? Bueno, voy a checar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El pentanoato está bien. Y esto, esta cruz, que está así quebrada. Bueno, pues sí es cierto, es neopentilo. Así que está correctísimo. Qué bueno. A ver. Hagamos el número nueve. A ver el nueve, es cierto. ¿Qué pasa cuando hay radicales? ¿La cadena principal o se escribe los radicales? ¿Qué se escribe primero? Radicales. Radicales. Muy bien. Así que vamos a comenzar por ahí. Y miren, primero vamos a enumerar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? Está en el cinco y en el seis. Están los dos radicales. Le voy a poner cinco coma seis. A ver, los que ya saben de esto, ¿qué voy a poner ahora? Dimetil. Dimetil, correcto. Dimetil. Muy bien. Si ya mencioné los radicales. Ahora sí, voy a mencionar el nombre de la cadena principal. Dijimos que eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cómo le van a decir de ocho carbonos si es un éster? Octanoato. Muy bien. Octanoato. Octanoato. ¿Qué me falta? De propilo. De propilo. Correcto. Ya ven que sí. Sí hubieran podido, pero está bien. Correcto. Así es el nombre. Cinco, seis, dimetiloctanoato de propilo. Primero se nombran los radicales como en toda nomenclatura de la IUPAC. Dime. Tres isopropilhexanoato de butilo. Tres isopropilhexanoato de... ¿Qué dijiste? Butilo. Butilo. Muy bien. A ver. Vamos a checar si ese nombre está bien. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por lo tanto, exanoato está bien. Ahora vamos a ver el isopropil. Uno, dos, tres. Correcto. Tres isopropil de uno, dos, tres, cuatro. De butilo. Muy bien. Perfecto. Perfecto.